...llegar una vez más a la ciudad capital de nuestra provincia de Santa Fe, porque del otro lado está Mario Chia, pero ya le vamos a estar contando de quién se trata. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Renata y May. Hola. Lo mismo decimos y desde ya una alegría y celebramos poder concretar la entrevista con vos, que desde ayer lo estábamos intentando, así que finalmente vamos a poder charlar. Fundamentalmente nos encuentra este evento que se va a estar llevando adelante este próximo fin de semana y particularmente en tu caso, tenés varias camisetas puestas a la hora de representar diferentes motivos, así que por empezar, preguntarte en este caso, justo en el Día de la Persona Transplantada podemos charlar con vos, así que ¿cómo es tu historia desde esta perspectiva? Sí, totalmente. Es justamente el Día Mundial del Transplantado, así que bueno, festejar y celebrando esta nueva oportunidad de día que en mi caso me dio mi hermana Florencia hace ya nueve años, el 27 de mayo se cumplió, otro aniversario más. Y bueno, disfrutando, disfrutando como siempre digo, disfrutando de esta nueva posibilidad que me dio ella y agradeciendo cada minuto vivido de esta nueva posibilidad que tengo. Y en tu caso, Mario, trasplante, repreguntarte de qué, en qué año se dio, cómo fue esta etapa para vos. Sí, fue un trasplante de riñón, más precisamente el riñón izquierdo de mi hermana, fue el 27 de mayo de 2014. Yo, bueno, cursé una enfermedad, una insuficiencia renal, durante 20 años, base a dieta, una enfermedad que dura en general 5 años, bueno, yo la pude mantener con una dieta un tanto estreita, no sé, baja en proteínas y baja en poco consumo de sal, poca actividad física, y bueno, hasta que llegó un momento en el año 2013, septiembre de 2013, que ya todo lo que se había hecho, todo lo que se venía haciendo, ya no daba más para seguir más, no había más forma de contrarrestar todo el tema de los valores renales que estaba teniendo, y bueno, la opción en ese momento del médico fue o entrar a diálisis o ir a la donación preguntándole a un familiar. Bueno, yo pregunté, la verdad que no quería, no tenía ganas de exponer, quiere decir, a mi familia a una cirugía, pero bueno, mi hermana, mi padre no podrían por tendas de edad. Claro. Quería preguntarte... Mario, ¿nos estás escuchando? Mario. Mario. Bueno, hemos perdido tal vez nuevamente la conectividad, allí estuvo, vamos a ir a una tanda, un tema musical, y ya volvemos con más de la A a la Z. Dice... Un, dos, tres, perdón. Es que no soy...